Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado y ahora me hechas algo mío Para nadie que te ama Así como yo te puedo amar Quiero que te va así como final Y me voy azortándome la vida, agachando la mirada Quiero que te va así como final Y me pierda y me ganara Se quedan las palabras, el amor que me cura